El Área de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Coim ha iniciado una campaña de promoción de la aplicación móvil del consistorio que presenta como novedad un registro de incidencias. Los ciudadanos además de poder consultar en esta app creada en 2015 noticias locales, agenda de eventos, información turística, teléfonos de interés, horarios de transporte o gestión de citas pueden a partir de ahora registrar cualquier tipo de incidencia que se encuentren de forma inmediata y sencilla. Un sistema muy fácil y muy sencillo y queremos darlo a conocer a todos los ciudadanos de Coim que a veces pasan por una zona y dicen, uy pues por aquí está saliendo agua, no sé si lo habrán visto. Pues si tengo mi aplicación descargada, toco la parte de incidencia y envío una foto, relleno unos datos mínimos y eso llega al Ayuntamiento de Coim, esa incidencia, los servicios operativos con la concejala correspondiente que se ponen para gestionar el proceso de esa incidencia. Este medio de registro de incidencias se suma al tradicional que se realiza en persona en el Ayuntamiento o también a través de la web municipal. Las incidencias como otras cosas pues son muy importantes para los ciudadanos de Coim y nosotros queremos transmitir pues que no solo se pueden gestionar las incidencias a través de la app sino que también directamente en la web del Ayuntamiento de Coim o incluso directamente aquí en el Ayuntamiento, en la Alameda. Se acerca, rellena una solicitud, en la solicitud se explica a la calle y lo que pasa o lo que le molesta al vecino. Llega al Ayuntamiento, se estudia y se intenta solucionar en la medida de lo posible esa incidencia. Estos son los recursos oficiales que tenemos a través de los cuales el Ayuntamiento puede conocer y llevar a cabo la solución de esas incidencias. Y para que todos los vecinos conozcan los sencillos pasos para registrar una incidencia a través de la aplicación móvil del Ayuntamiento, Canal Coim Televisión ha realizado una campaña informativa que se irá desarrollando durante los próximos meses y que comienza con un tutorial que les presentamos a continuación. Hola vecinos, hoy os voy a dar la clave de cómo podemos hacer para disfrutar de un Coim mucho mejor y que esté al alcance de todos nosotros. Solo necesitáis un teléfono móvil y la aplicación del Ayuntamiento de Coim. Es totalmente gratuita, tanto para iPhone como para Android. Y es muy fácil de utilizar, si no la tienes, descárgatela ya. Podrás conocer todo sobre nuestra localidad, noticias, restaurantes, eventos y sobre todo lo que hoy os voy a explicar, cómo resolver una incidencia. Cuando te encuentres con una situación que creas que el Ayuntamiento de Coim puede mejorar, solo tienes que utilizar tu aplicación. Entramos en el menú. Seleccionamos Incidencias y en los iconos que aparecerán en tu pantalla, seleccionamos la categoría adecuada. Encontrarás Mobiliario Urbano, Tráfico y Señales, Basuras y Residuos, Pavimentos y Alcantarillas, Animales y Plagas o Limpieza y Jardinería. Pulsamos el icono correspondiente. Debemos dar permiso a la aplicación para acceder a nuestra ubicación. Una vez que aparezca el mapa, ya podemos indicar exactamente el punto en el que se ha producido la incidencia. A continuación, pulsamos Siguiente. Y ya solo nos queda rellenar el formulario con el nombre, el número de nuestro DNI, el correo electrónico y el teléfono. Y una breve descripción, si queréis, del hecho que ponemos en contacto de la Administración. Es conveniente poner una foto de la incidencia que podemos realizar desde esta pantalla. Y listo, ya tendríamos nuestra incidencia para mandarla. A continuación, la incidencia llegará al Ayuntamiento de Coim y se pondrá en marcha el proceso de resolución, contactando con el departamento correspondiente. Y recibiremos un mensaje en nuestro móvil de que la incidencia está resuelta. Así de fácil. Si no tienes móvil, no te preocupes, puedes hacerlo directamente en el Ayuntamiento de Coim o desde nuestra web, coim.es. Recuerda, la gestión comienza desde uno mismo. Entre todos, mejoramos Coim.